Ayer te vi, te ves mal Te quería preguntar si todavía piensas en nosotros dos O te cansaste de esperar por mí y te buscaste otro Dame esta noche pa' hacerte recordar Que ninguno te va a dar como yo Hace tiempo no te veo Y que si te paso a buscar Más o más te deseo Es que la ropa te quiero quitar Llego tu liga pensándote, eh Tú desnudándote, eh Hace tiempo no te veo Y te voy a no te recordar Como te veías en mi cama Tú te mirabas en el espejo de roja Mientras yo te lo daba en los moteles de aguadilla Te venía a hacer caca de la noche a la mañana Me tienes robándote, eh ¿Cómo le estás pichándome, eh? Dime qué tengo que hacer Pa' que te suelte y te dejes ver, eh Hace tiempo no te veo Y que si te paso a buscar Más o más te deseo Es que la ropa te quiero quitar Llego tu liga pensándote, eh Tú desnudándote, eh Hace tiempo no te veo Y tengo ganas de recordar Como en los tiempos de antes Cuando juntos hacíamos arte Yo que estabas puesto pa' amarte Y tú que no parabas de celarme Tanto que decirte y me quedo un porciento Baby, no me creo Baby, lo siento, no son cuentos Ocupo pero pensando en ti en todo momento Es que nadie ha visto cómo te repito Como con mi boca los preciales yo te quito Hace realidad el instinto, perdiendo el latito Hoy yo te tiro, pero sigo indicto Ayer te vi Te ves mejor Te quería preguntar Si todavía piensas en nosotros dos O te cansaste de parar por mí Y te buscaste otro Dame esta noche pa' hacerte recordar Que ninguno te va a dar como yo Hace tiempo no te veo Y que sí, y te paso a buscar Mátame este deseo Es que la ropa te quiero quitar Llego tu liga pensándote, eh Tú desnudándote, eh Hace tiempo no te veo Y tengo ganas de recordar Todo diente, eh Rauh, eh Rauh, eh Rauh, Alejandro Con Tainy y el barito, ye Hasta un perreo pa' las nenas que están solteras, eh Y la que no está bien Tu voz es entertainment Con el sensor Neon 16 Afrodisíaco Eh, let's go